Música Dice la palabra de Dios Hoy quería hacer un pequeño texto, este pequeño texto, pero hablarles el Evangelio del Reino, la comunión y la operatividad de su reino en nuestros días. Dice la palabra de Dios, fieles Dios, por el cual fuisteis llamados a la comunión de su Hijo Jesucristo, nuestro Señor. Y lo primero que yo quería hablarles hoy, de que nosotros como hijos de Dios tenemos que distinguir bien en nuestra vida lo que es un llamamiento y entender que fuimos llamados por Dios y las asignaciones. Aunque realmente tanto el llamado como la asignación parecerían que son palabras que van juntas, sin embargo nosotros entendemos que llamado tiene que ver con una convicción interna, que tiene que ver con una expresión de parte de Dios que opera en cada uno de nosotros. Y la asignación tiene que ver con una tarea específica que cada uno dentro de ese llamamiento Dios te puede haber llamado a ser pastor, pero estás asignado a una tarea en los jóvenes o a una tarea en lo que sea. Eso lo digo para que quede bien claro, porque hoy quería hablarles un poquito acerca de eso, que el Evangelio del Reino tiene que ver con esta palabra que compartí al principio, fieles Dios. Y esta palabra de fidelidad de Dios tiene que ver con la fidelidad de Dios es un atributo de parte de Dios y que nada, mira, pensaba hoy que hoy ya estamos comenzando el mes y estamos terminando el año. Y la fidelidad de Dios no se determina si Dios te ayudó a comprar el auto, si Dios te ayudó a cambiarla acá, a mejorar el estado económico o que la crisis financiera y económica no te afectó. Dios más encima de lo que estemos viviendo como país y como nación, Dios es fiel. Y este es un atributo de Dios. Y esto es algo que no lo podemos nosotros evaluar. Si a mí Dios me ayudó es fiel y si no me ayudó no es fiel. Dios es fiel. Su fidelidad es para siempre y por todas las edades. O sea, Dios es fiel, decirle que está al lado, Dios fiel a su propósito eterno. Dios es fiel a lo que Él determinó de la eternidad. Entonces vamos a encontrar fidelidad en Dios, en todas las cosas que Él habló y en todas las cosas que Él determinó. Y Él no va a cambiar, Él va a permanecer en esa palabra. Ahora, después de eso, dice la palabra, dice, por el cual fuisteis llamados a la comunión con su Hijo, Jesucristo nuestro Señor. Entonces, creo que lo primero que tenía que decirles eso, nosotros no determinamos el llamado, sino quien determina el llamado es Dios. Dios, y por más que yo le ponga ganas, el quien ha determinado su llamado en primer lugar es Dios. Y el número uno que quería compartirles es que el Evangelio del Reino, el Evangelio del Reino, podríamos decir, o el Evangelio del Reino, no es, es contextual, no a nuestros pensamientos, sino a lo que Él está diciendo, a lo que Él estableció. Por eso yo creo que en este tiempo, más allá de lo que esté pasando en este país, y las cosas que estamos viviendo, el tema de la economía, el tema de la inflación, y ahora el 10 de diciembre el nuevo gobierno, nosotros tenemos que ver que lo primero que tenemos que entender es que Dios no cambia, es fiel a su palabra, pero que nosotros como agentes y hombres y mujeres del Reino, tenemos que entender los tiempos que estamos viviendo. El tiempo que estamos viviendo, tener un entendimiento del tiempo que nos toca vivir, y que en este tiempo no habrá nada que podrá detener lo que Dios ha determinado hacer a través de la Iglesia. La Iglesia no está, podríamos decir, de una manera reactiva a lo que está pasando, sino que la Iglesia tiene que seguir el curso de lo que Dios ha hablado de la eternidad. Porque la Iglesia no nació en el año 1500, ni tampoco la Iglesia, podríamos decir, que apareció después de la cruz, aunque es una realidad, sino que la Iglesia es algo pensado en la eternidad de Dios, estaba en la eternidad de Dios. Entonces no es que la Iglesia aparece porque, bueno, había mucha persecución, porque había el Imperio Romano, sino es algo que fue totalmente ideado, podríamos decir, tiene que ver desde la eternidad. Y esa es la reforma que decía Adela, que cada uno de nosotros tenemos que ir. No es una reforma de que ahora me he visto otra ropa, ahora hago esto, sino es poder nosotros entender el propósito de Dios sobre nuestra vida, que está por encima de todas las cosas que estén pasando en cada uno de nosotros. Entonces, lo primero que tengo que decirle es que cuando escuchamos el Evangelio del Reino, nuestras expectativas en nuestra vida deberían ser que la gente le quede claro que el Evangelio del Reino es lo primero que aclara, en primera instancia, es que Dios no hace comunión con el hombre de la manera que nosotros queremos. Dios no hace comunión con el hombre de la manera que yo quiero, sino que Dios es el que establece la naturaleza y vida de cómo mantenernos en comunión con Él. Se lo digo más sencillo, nosotros no podemos establecer la comunión con Dios, es Dios quien la establece en nuestra vida. Y es Dios quien, vamos a decir, nos une, es Dios quien nos llama a su comunión. No es que yo diga, bueno, ahora me voy a... ahora que ando medio flojo, me voy a meter diez días de oración en comunión con el Señor. Yo no establezco la comunión. Eso puede ser algo bueno, que yo me dedique a orar, que pueda entender por la palabra, que me ponga a estudiar la palabra, que en mi casa levante un altar para orar con mi hijo, para orar con mi esposa, para traer un orden, pero realmente quien establece eso no somos nosotros, es Dios. Es Dios quien pone la naturaleza y vida de cómo mantenernos en comunión con Él. Cómo mantenernos en comunión con Él. O sea, donde nosotros tenemos que ver que los fariseos, por ejemplo, tuvieron un conflicto con Jesús. Tenían un conflicto con Jesús porque el conflicto era que ellos habían inventado durante mucho tiempo cómo se podía unir al hombre y a Dios. Los fariseos creían que ellos podían tener una cierta comunión con Dios y entender la operatividad de esa comunión. Y cuando vino Jesús, les desarmó todo. Porque Jesús les dijo que Él predicó el Evangelio del Reino y no estaba basado en los intereses de ellos, sino estaba basado en el gobierno de Dios. ¿Cuál era el problema que tenían los fariseos? Que ellos no entraban a lo que Dios decía o a lo que el Señor había venido a plantear, pero tampoco dejaban entrar. Y eso a veces, esa operación farisaica, a veces opera en la iglesia. De personas que, hermanos, que no quieren vivir en esta comunión de que a Dios nos ha llamado, pero también son un estorbo. Son saboteadores del reino. Son personas que sabotean lo que Dios quiere hacer. Y nosotros tenemos que identificarlo rápidamente. Porque no es que yo quiero mantener la comunión, es que Dios me ha llamado a esa comunión en su Hijo. ¿Se fueron todos o quedó nadie acá? Entonces, o quizás no entiende nada, pero voy a creer lo segundo. Entonces, el Espíritu de Dios es quien nos ha convocado. Entonces, cuando nosotros creemos que una comunión que me llamó, no, hoy tenemos, voy a poner bien más fácil, no, es que hoy tenemos grupo, hoy es un día de comunión. Eso lo probó, decís vos, pero no es lo que Dios dice. Dios la estableció de otra forma. Hoy hay que ir al grupo, porque si no vas al grupo, se pierde la comunión. No, no, eso es realmente una, vamos a decir, una respuesta a lo que Dios nos ha llamado. Pero no es el fundamento que va a sostenernos en días de crisis como vivimos hoy. No nos sostiene esa declaración vaga, esa declaración religiosa. No, no, yo tengo que ir a un grupo, porque si no voy a un grupo, no estoy en comunión con los hermanos. Eso es bueno porque tiene que ver con la distribución del pan y de la comida que estamos trayendo. Pero la comunión es mucho más que eso. ¿O no? Es mucho más que eso. Por eso, cuando nosotros tenemos comuniones basadas en intereses personales, ¿cómo cambio a mi marido? ¿Cómo cambio a mi hijo? ¿Cómo cambio a mi situación financiera? Eso es totalmente una comunión basada en mis intereses. Quiero un evangelio que me solucione los problemas matrimoniales, un evangelio que me solucione los problemas financieros, un evangelio y todo lo trato de acomodar a mí. Yo no digo que el evangelio no va a ser eso, lo va a ser, pero no parte de ahí. El evangelio del reino de Dios lo que trae es el gobierno de Dios y es quien Dios propone. Fíjese ahora que en la Argentina hay todo un movimiento para tratar de, ahora del 10 de diciembre porque viene un nuevo gobierno que va a establecer nuevas pautas y nueva forma de gobernar. ¿Sí o no? Más allá de que usted diga A o diga B, bueno, ya vienen con un plan. No le van a preguntar si le gusta o no le gusta. Es la forma que va a gobernar. El reino de Dios no vino a los fariseos, no les gustaba nada lo que Jesús decía. Porque le rompía, vamos a decir, toda su estructura religiosa que tenía. Y eso es lo que produce el evangelio del reino, no viene a acomodarse a tu día. Vos tenés que acomodarte bajo el gobierno de Dios. ¿Cuánto dicen amén? Porque si no, la vida a la que hemos llamado, que decimos comunión, es solamente estar juntos, pasar junto a un tiempo y después de ahí todo se termina. ¿O no es así? Segundo, o punto B, primero dije el punto U, después el A, ahora digo el B, pero si no después me retan. Por eso, el mensaje del reino de Dios hace que no haya dudas de que el que establece el modo de comunión con el hombre es Dios. Decirle que está al lado, quien establece el modo de comunión es Dios, no vos. Decíselo, no sos vos, sino es Dios. Por eso dio a su hijo y no te pidió a tu hijo. Se lo digo de nuevo. Por eso Dios entregó a su hijo y no te pidió a tu hijo. Quien estableció el gobierno, quien estableció cómo iba a operar el reino y la comunión, fue Dios. Por eso no fue el hijo de Abraham, el hijo de Isaac fue un modelo de lo que venía. Porque cuando nosotros nos ayornamos a esa comunión, empezamos a ver cómo realmente el reino empieza a operar en nuestra vida. Si yo vivo todo el día en rebeldía, si yo reniego de la iglesia, reniego de los hermanos, reniego de mis hermanos, yo he sido llamado a una comunión en su hijo, no a una comunión en primer lugar con mi hermano. Esa es la consecuencia de estar en Cristo. Por eso cuando hablamos del matrimonio, no te case con uno que tenga tus gustos. La primera cosa que debes identificar si esa persona tiene una misma voluntad, están reunidos en Cristo, porque vos podés estar reconciliado en Cristo. Estamos reconciliados, pero Dios quiere llevarnos a que estemos reunidos. Y reunidos quiere decir que estamos bajo su gobierno, bajo su autoridad. Tenemos gente reconciliada, pero ingobernable. Tenemos gente reconciliada, pero que no opera en la verdad. Y no digo que está más reconciliado, porque la palabra reconciliación es muy amplia. Ahora, Dios nos quiere llevar a algo más. Una persona que opera en la comunión es una persona que entiende el evangelio del reino, donde quien pone las pautas, donde quien pone los conceptos, donde quien pone la forma, es Dios. Y yo me someto en la autoridad de su hijo. ¿Cuánto dicen amén? Por eso podemos decir que somos personas de reino. Eso está muy bueno. Ahora, el tema es que salta a la vista muchas veces que si el reino no ha sido revelado a nuestras vidas, el reino no ha sido revelado a nuestras vidas, o sea, la manera de comunión que tendremos es la que yo entiendo, es la que a mí me parece. Entonces después juzgo y digo, no, pero en la iglesia no hay comunión, porque no es esto, no hay aquello, no hay otro. Son cosas que inventamos para tratar de mantener una vida en la comunión de su hijo. Porque a esa comunión tú y yo fuimos llamados. Decía que está dado, fuiste llamado. Por eso tenemos que revisar en este día, si la manera de nuestra comunión con Dios es como Él la estableció, y no como a nosotros nos queda cómodo, entonces sí estamos caminando en el Evangelio del Reino. Nosotros debemos revisar esto. Si la manera de nuestra comunión con Dios es como Él la estableció, o como yo quiero. Y eso, o como a mí me queda más cómodo. Hermano, si a Ivó me caes bien, tenemos comunión. Si no me caes bien, no tenemos comunión. Si yo tengo un interés a ver de qué me podés dar vos, voy a buscar tu amistad. Cuando eso no se da como yo quería, ya no tengo tanta amistad. ¿Se entiende? Si nosotros tenemos, eso lo hace la política. ¿Vieron estos días cómo están tratando de hacer, de crear poder? Lo que antes decía que todo era una casta, ahora se une en todo. Porque no se puede gobernar solo. Porque el hombre no fue creado para gobernarse solo. Y eso es la política. Nosotros tenemos que ver ahora en el Reino. ¿Cómo es la comunión que nosotros tenemos? Está basada en intereses personales. Bueno, si vos me caes bien y vos me ayudás y esto y lo otro, entonces sí, vos vamos a ser amigos, no voy a faltar a ningún culto, voy a estar en todas las reuniones, voy a estar con vos. Porque eso se cae al otro día. Pero la verdadera comunión que tenemos en su hijo es la que realmente establece gobierno. Establece su gobierno en todos lados. La iglesia se volvió indestructible, imparable. Nosotros tenemos como mucha referencia, siempre hacemos referencia a la iglesia del libro de los hechos. Pero ahí en la historia de aquel tiempo hasta ahora, de la iglesia se volvió imparable cuando realmente la comunión no estaba basada en un evento, ni estaba basada en gustos personales, sino estaba basada en el gobierno de Dios sobre las vidas. Y eso hacía que se vuelva totalmente poderosa, imparable e irresistible por las tinieblas en lugares donde a veces gobernaba e imperaba la maldad. ¿Cuántos creen eso? Por eso esto nos daría una explicación. ¿Por qué el Evangelio del Reino se predica muchas veces con maravillas, se predica con milagros, se predica con prodigio? ¿Y por qué los leprosos, los enfermos se sanaban? Porque eso tenía que ver con una labor que habían entendido de una manera sacerdotal. Nosotros, si leemos un texto que me lo salté, que está en el libro de... A ver si lo encuentro, lo tenía acá anotado y ahora se me borró. En el libro de Éxodo 19.6. Y vosotros me seréis para mí un reino de sacerdotes y una nación santa. Estas son las palabras que le dirás a los hijos de Dios. ¿Qué teníamos que entender? Una mente sacerdotal. Nosotros fuimos llamados. El llamamiento de todos los santos o el sacerdocio de todos los santos. No es de alguno. Es un sacerdocio, diga, de todos los santos. Por eso la iglesia del primer tiempo entendió este sacerdocio que era realmente llevar este Evangelio del Reino de Dios, sanar a los enfermos, limpiar a los leprosos, predicar el reino, que había milagros, había prodigios y había maravillas. Yo realmente quiero decirles eso. Yo creo en eso. Porque como Dios establece la comunión, es como Dios gobierna. Si Dios establece la comunión, es Dios su forma operandi, es su forma de operación de Dios, es su gobierno. Entonces nosotros podemos decir que tenemos gobierno, pero no le hemos dado la gobernabilidad a Dios. Yo puedo decir, yo soy del reino. Hermano, el reino de Dios está en mi vida. Pero tengo gobierno, pero no la gobernabilidad de Dios. O sea, todavía sigo estableciendo mi forma, mis maneras, mis modos operandi, mi operatividad en el reino. Bueno, a mí no cuenten conmigo para esto, no cuenten conmigo para aquello. Yo voy a hacer lo que puedo. Bueno, no digo que está mal, pero realmente el reino nunca funcionó de esa manera. O sea, yo pongo las normas, yo pongo las cosas. Es lo mismo que vos mañana sos dueño de una empresa y te viene una persona, quiero trabajar, necesito trabajo, ¿cuánto me va a pagar? El patrón sabe lo que te está diciendo, me pasa el que sigue. ¿No es cierto? Porque vos estableces ya cuánto te van a pagar. Ni sabés lo que va a hacer y ya estás preguntando cuánto te van a pagar. Yo nunca tomaría, si yo tuviera una empresa, nunca tomaría una persona que lo que primero me pregunta es cuánto le voy a pagar. Ni sabe lo que va a hacer. Primero vení a trabajar y después si yo te veo que serví, te voy a decirte cuánto podés ganar. Pero la capacidad, en ese en el mundo laboral, la capacidad que nosotros tenemos acá, no me la da a mí la mente, sino que dice que Dios nos ha dado su espíritu para que sepamos todas las cosas que Dios nos ha dado y nos ha hecho ministros competentes, no de un viejo pacto, sino de un nuevo pacto. O sea, Dios nos ha dado las capacidades para que podamos operar en el reino de Dios. ¿Se entiende, hermanos? Miren, denme un poquito de un amén solidario para que yo pueda entender. Por eso, la comunión que tenemos con él, decirle al que está al lado, es según Dios. Decirle si tener un joven, la comunión es según Dios. Por eso es a través de su hijo. Es la comunión, diga, acá es importante que usted lo sepa. La comunión es según Dios y es a través de su hijo. No voy a decir frases religiosas. No, yo de que vengo a esta iglesia, la verdad que estoy en plena comunión con los hermanos porque encontré a la pastora Adela que es tan buena y al hermano este. Y eso está, y usted si es un idiotis, y que, oh, qué tremendo, hermano, qué tremendo. Pero estamos arrancando mal, porque dice que la comunión es en su hijo. Claro que yo porto al hijo de Dios, pero la comunión al que Dios nos ha llamado es el hijo. Quien pone las pautas, quien pone su gobierno y quien acepta. ¿Cuál es la diferencia que hay en el reino? Es que hay un gobierno, hay una gobernabilidad, y aquellos que están siendo gobernados están viendo el avance. Están viendo el avance en su familia, están viendo el avance en sus hijos, están viendo el avance en la finanza, están viendo el avance en la salud, están viendo el avance en todas las cosas, porque cuando el reino viene, lo acapara todo. ¿Cuándo dicen amén? Por eso Jesús no se fue deprimido a la cruz. Porque a Jesús, si vos te quejás que los discípulos te abandonan, a Jesús lo abandonaron todo. De hecho, cuando Jesús predicó el evangelio del reino y nadie se salvó, no dijo, ¿por qué me abandonaste? No, no, no. Porque al Señor también a veces no le recibieron la palabra. Pero, él lo que tenía la seguridad es que había hecho lo que el Padre le había encomendado. Entonces, cuánta, acá dentro no voy a poner un subtítulo, cuánta decepción hay. Pero hay cosas que Dios no las pidió. Pero nosotros imaginamos, intuimos que son parte del llamado y a las cuales Dios nos llamó. Entonces, algunos de nosotros hablamos, bueno, tenés que revisar tu llamado. Tenés que revisar primero el llamado y la asignación que Dios te dio. Porque el llamado, en primer lugar, es a su hijo, es a conocerlo a él. Si el Señor lo permite, voy a seguir hablando algunos domingos, pero si el llamado, en primer lugar, no es a ser. El primer llamado es a conocerlo a él, a estar con él, a tener realmente el conocimiento. Porque yo no puedo expresar algo que no conozco. ¿Sí o no? Necesito. Por eso, decirle que está al lado ahora, el mensaje del reino establece las leyes. Él es el que establece de qué manera vamos a ser uno con él. ¿De qué manera vamos a ser uno con él? Hermano, somos los dos que nos gusta el mate, somos uno. Nos gusta la pesca, somos uno. El día que no pescamos nada y que no te invitaron a la próxima pesca, ¿eh, dónde está la unidad, hermano? Ya se olvidaron de mí porque antes yo fui, yo fui el que pagaba el viaje, ponía el auto. Ahora como no me invitan más, no me llaman a mí, pues claro, ahora tienen otro auto. Ahora se van con... Así caen todas las cosas. ¿Dónde estaba que veíamos junto el propósito, que queríamos ver el avance del reino en las naciones, que queríamos ver el poder de Dios manifestado en los bar. No, el 8 de octubre fue bárbaro, tremendo. Pero ahora hace calor, hermano, qué sé yo, ¿viste? Tengo que llevar a mi nene a jugar al fútbol. El otro dice, no, porque lo que pasa es que ahora me salió una changuita. Y no era que el propósito de Dios lo incluía todo, que estábamos en una comunión con el Señor para llenarlo todo de Cristo. Bueno, sí, pero vio, usted tiene que entender. Son comuniones insípidas, eventuales, para situaciones que se caen a la menor prueba, a la menor dificultad. Entonces, ser una iglesia apostólica no es solamente decir que somos apostólicos, sino entiende que hay un envío, que hay salir de una mentalidad, como bien estuvimos en expansión, de una mentalidad totalmente local y una mente global. ¿Cuándo dicen amén? Voy a avanzar para que no se haga mucho. Si nosotros vemos que la comunión nunca es una actividad humana, diga, la comunión nunca es una actividad humana. O sea, la actividad humana puede mejorar la comunión, pero nunca es una actividad humana. es una actividad de Dios en cada uno de nosotros. Sino que toda actividad que parte de una vida en comunión es la que nos vuelve eficaces, es la que nos vuelve a tres E. Lo puse. Esta comunión que parte de Dios nos vuelve eficaces, eficientes y excelentes. porque parte de Él. Usted ha visto que cuántas relaciones se rompieron. ¿Cuántos de nosotros a través de la... Nosotros estos días que estuvimos en Guayaquil y estuvimos ahora... ¿Qué entendimos? Que esta comunión, ¿qué entendemos? Que esto nos vuelve más eficaces, no porque somos mejores o somos peores, sino que quien determina la comunión es el Señor y el que va a sacar todas las rispideces y todas aquellas cosas que no pertenecen a Él van a quedar. Y yo recién veía mientras hablábamos una puerta y el Señor venía... Yo soy la puerta el que por mí entrare, pero esa puerta también tiene una dimensión, tiene una medida y la medida de esa puerta es verdad. Todo lo que no está basado en verdad no va a entrar por más que tenga buenas intenciones. Yo no estoy casado pero estoy arrimado, Dios. Yo, la verdad, no digo malas palabras pero miento como pollo leyendo. Y bien, hermano, esa es mi debilidad. Yo no me drogo pero me empujo. Entonces, todas son cosas que son aparentemente comuniones que nosotros inventamos para tratar de mantener una vida religiosa que se cae a la menor prueba y a la menor dificultad. Por ejemplo, la actividad se volverá de la comunión nos hace realmente eficaces, nos hace realmente excelentes porque expresa el gobierno de Dios. No expresa mi gobierno, expresa su gobierno en lo que hacemos. Llévelo a su casa, llévelo a su hogar. ¿Cómo expresa el gobierno de Dios en su familia? No solamente leyendo la Biblia porque podemos ser lectores de la Biblia pero Dios no nos gobierna. podemos tener la letra pero no la sustancia. No nos hace, no nos hace, no nos cambia que tengamos la letra. Lo que realmente hace la transformación es la vida que gobierna internamente. ¿Sí o no? Entonces, por ejemplo, cuando Moisés recibió las tablas de la ley, según la palabra de Dios que yo leí, estuvo 40 días con el Señor, ¿no? y 40 noches. Y yo creo que el Señor, yo para mí, se le dice, están los 10 mandamientos, ya está. ¿Pero qué le dijo el Señor? Quédate un poquito más acá. ¿Sí o no? Se quedó. Y cuando bajó, su rostro era resplandeciente y bueno, sabemos que Moisés le agarró la locura ahí por ver al pueblo entregado a la idolatría. Habían convertido un becerro de oro. O sea, yo pensaba esto, cuando nosotros no estamos en la comunión, construimos becerros de oro. Cuando nosotros estamos en la comunión, empezamos a ver, no, porque yo, mi empresa funciona y te aparece un becerro de oro que son tus logros. No, porque mi grupo, la iglesia, cómo va adelante. No, porque nos aparecen becerros de oro y Moisés se recalentó porque rompió las tablas, tuvo que subir de nuevo. Los becerros de oro no los veamos solamente, sino que también nosotros empezamos a ver nuestros logros de nuestras cosas personales. Yo no digo que no queremos ver tu empresa crecer ni queremos ver tu negocio crecer. Claro que va a crecer, pero todo bajo un orden, bajo el orden de Dios, bajo una vida que está en lo que no se negocia, es la vida que tenemos en el Señor y es la comunión que tenemos en Cristo Jesús. Por ejemplo, Pablo entendió que la comunión no estaba basada en lo que él sabía, sino en lo que Dios le había revelado. en Colosense 1.9 dice, por lo cual también nosotros desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría, inteligencia. ¿Dónde estaba el secreto? Diga, Pablo y Cristo, Cristo y Pablo. Era un estado de comunión permanente. Por eso él nos decía, hermano, venga que le oro así usted recibe la sabiduría espiritual. No, no, yo voy a orar, pero ustedes también oren para que Dios les revele, les muestre. ¿Se da cuenta? Toda comunión que tenemos en el Señor, hablándola en términos económicos, tiene una rentabilidad, tiene una eficacia, va a mostrar en tu vida excelencia, en tu empresa, en tu negocio. ¿Dónde estuviste hoy? Y yo, usted, Balonce, yo no voy mucho, pero Balonce y se dice que ahí están todos los judíos, tienen ahí la Biblia, pero no vamos a decir que nosotros somos más porque ya estamos en el nuevo pacto, ellos se quedaron en el antiguo pacto. Ahora, eso tiene que ver en nosotros de dónde parte todo lo que, la excelencia, de dónde parte, podríamos decir, la eficacia frente a toda la vida que estamos viviendo, de dónde parte que estamos viendo eficientemente lo que estamos haciendo. de una vida de estar con Él, no verlo como una visita, sino permanecer en esa comunión. Adela hablaba, cuántas de nuestras cosas podríamos decir contristan al Espíritu Santo. Gritería, maledicencia, malas palabras, críticas, burlas, chismes, contristan la vida del Espíritu. Y no es que Dios nos deja, pero no fluye la comunión, nunca se ha dado cuenta, dice, tengo que dar el grupo pero me siento vacío, tengo que dar ahí y no tengo nada, tengo que hacer esto, ¿por qué? Porque hay algo que, hay un cortocicuito. Mi hogar, hay algo ahí que no está funcionando, tenemos la palabra, tenemos el texto, pero hay algo que no, porque Dios es el que impone y el que pone su comunión y a los que nos ha llamado, no soy yo cuando yo quiero. no porque hoy voy a hacer un ayuno porque me toca predicar, no porque hoy voy a orar porque tenemos grupo, hoy voy a orar porque tenemos, yo propongo, pero después Dios dispone, entonces no sale como yo quiero. La eficiencia, la efectividad y la excelencia no parten de una idea mía, sino que parten de Él, quien es Dios quien nos invita, quien nos llama a esa comunión. la iglesia de Antioquía, capítulo 13 del libro de los Hechos, versículo 1, ellos entendieron que la excelencia, la eficacia y la eficiencia del ministerio apostólico tenía que ver cómo ellos ministraban al Señor y dice la palabra de Dios que había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros, diga profetas y maestros, igual que acá, profetas, maestros, profetas de oficio, iglesia profética, maestros de oficio, iglesia magisterial. Ahora dice Bernabé, usted conoce a Bernabé, Simón, el que era el negro que venía de África, Lucio de Sirene, Manaén, usted no sabe quiénes son estos, el que se había criado junto a Herodes del Tetrarca y Saulo. ¿Y qué dice ellos? Ellos estaban, ¿qué? Ministrando al Señor. No estaban esperando que Dios le dé una palabra, ve cómo hago que mi suegra cambie, no, estaban ahí ministrando estos al Señor y de pronto el Señor para sus asuntos, para su reino y para su gobierno le dijo apartadme a Saulo y a Bernabé para una obra que solo es encomendada. Inmediatamente estos se subieron a un barco y salieron a predicar. ¿Qué avanzaba ahí? ¿Mi negocio? ¿Qué avanzaba? ¿El Tetrarca? No, avanzaba el reino. Yo no digo que no tiene que avanzar tu negocio, pero cuando todos se ponen la misma balanza y mezclamos todo y creemos que todo es reino, no, esta empanada de reino, esta casa de reino, no, 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 nada de reino, el reino es gobierno en nuestra vida. Entonces estos ministrando al Señor, yo creo eso, estos hermanos ministrando al Señor, desconocidos que nadie sabe quiénes son, pero que estaban ministrando al Señor, el Espíritu les habló y les dijo apartenme a Saulo y a Bernabé para una obra, apartámelo a Cacho y apartámelo a Luciana y apartámelo al hermano para una obra que yo les he encomendado. ¿Pasa eso? No tanto, porque estamos más ocupados en otras cosas, pero si realmente estamos en la comunión con el Señor, ¿cómo vivimos estos días, Señor, de tanta crisis de la finanza, de la inflación, de los ajustes que vienen, ¿cómo vamos a hacerlo? Ministrando estos al Señor en un tiempo de comunión, que no quiero decir de intimidad que te vas al baño, de comunión, coinonía, que es la palabra participación, asociados en Dios, el Señor les dijo apartarme a eso. O sea, la comunión en nosotros es el fluir de la vida eterna dentro de todos los santos que operan y no tiene que ver con grandes o chicos, de todos. Por eso, hermanos, nosotros tenemos que ver que esta experiencia no es una experiencia dominical, sino es una experiencia de 24 por 7. por ejemplo, tu señora muchas veces sabe y te dice ya sé con quién estuviste hoy y ¿cómo lo sabe? No, por la forma de hablar porque viniste re chiflado. Ya sé con quién estuviste. ¿Qué sos adivina? No, no, ya sé por... Tu forma de hablar, tu forma de conducirte ya determina. ¿Qué? Voy a decir algo medio que suena como antiguo pacto, pero cuando nosotros estamos afuera de acá, de este ámbito, la gente ¿qué nota? ¿Con quién estuvimos? ¿Con quién estamos? ¿O en dónde estamos? ¿Qué fue lo primero que Dios le preguntó a Adán cuando comió? Le dijo ¿Dónde estás, Adán? Fue lo primero. Porque lo primero que pasa cuando no estamos en una verdadera comunión hay un cambio de posición. Nuestra posición es en Cristo, pero cuando no estamos en Cristo, entonces, yo para mí, viéndolo desde el plano espiritual hay dos mundos, el mundo de la verdad y el mundo de la mentira. El mundo de la verdad es la expresión de Cristo y el mundo de la mentira es el engaño. Entonces nos damos cuenta ¿con quién estuviste? ¿De dónde venís? ¿No es cierto? ¿Qué le dijo el Señor cuando fue a... ¿De dónde venís? le dijo al diablo. De recorrer la tierra. Y el Señor le dijo ¿Has considerado a mi siervo Job que es fiel en todas las cosas? Sí, pero quítale la seguridad que tiene y va a ver cómo no te maldices. Bueno, ya sabemos la vida de Job. Nosotros creemos que con una crucecita, con una Biblia que tengas el diablo lo va a asustar. El diablo es altamente inteligente. Tiene un sistema de gobierno muy poderoso. No tiene el poder de Dios pero tiene una inteligencia y no es artificial sino una inteligencia que gobierna y no lo corre un crucifijo, no lo corre una Biblia que vos tengas en tu casa, no lo corre, te voy a decir algo más, que declare, ¡te declaro esta palabra! Si esa palabra no es gobierno en mí, el enemigo no reconoce nada porque es un tema de sustancia, de una vida que gobierna y trasciende todas las cosas. Entonces, la pregunta sería, ¿con quién estuviste hoy? ¿Con la chusma del barrio? ¿Con el hablador de mentira? ¿Con el hechicero que habla mentiras todo el tiempo? ¿O realmente guardamos la comunión a la cual Dios nos llamó que es en su Hijo? Mira, estos días les hablaba a algunos hermanos, nosotros tenemos que entender que esta palabra que usaban los salmistas, meditar en la palabra, no es una expresión de la nueva era ni tampoco de los shamanes, es una expresión de la Biblia. El Señor dijo, el pueblo de Israel tenía que meditar de día, de tarde y de noche en la palabra que hablaban porque esa es la palabra que iba a llenar a su corazón. Si nosotros no estamos meditando en esa realidad, estaremos meditando en un sistema de gobierno, de mentira que todos los días nos miente, encima lo alimenta por la radio, lo alimenta por la tele, de informativo a la mañana, tarde y noche, media tarde, media noche, a la noche, después de la noche, todo el día, guau, guau, guau. Y estamos meditando en esas cosas y hemos dejado de meditar en la palabra para meditar en el Instagram, en el Facebook, en el X, en todas las redes sociales, en TikTok. Y no digo que está mal porque yo también lo tengo, pero cuando eso empieza a ocupar un lugar, dejamos de meditar en la palabra. Y el apóstol Pablo dice, en esto pensad, en lo bueno, lo honesto, en lo puro, lo que es de buen nombre, de virtud alguna, en eso pensad y después te la regalas y te dice, entonces el Dios de paz estará contigo. usted hace una evaluación, oye, ahí tenemos gente que no tiene paz, no tiene paz interior, está llena de miedos, llena de miedos, llena de temores y nosotros tenemos un Dios que es un Dios de paz. Dice, y la paz de Dios gobernará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Diga, es un tema de gobierno. La comunión mantiene el gobierno de Dios en mi vida, pero, se da cuenta, quiero terminar. Y nosotros por medio de la comunión encontraremos la operatividad de la vida del cuerpo, porque, fíjate cómo operaba la, podríamos decir, la comunión en la iglesia del primer tiempo. Hechos 2.42 dice, y perseveraban en la comunión, perdón, perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones y sobrevino temor a toda persona y muchas maravillas hechas por los apóstoles, todos los que habían creído estaban juntos, tenían en común todas las cosas, vendían sus propiedades, sus bienes y los repartían a todos según la necesidad de cada uno, perseverando unánime cada día en el templo, partiendo el pan, en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. ¿Qué encontramos acá? Efectividad en los hijos de Dios, la gestión que tenían como ministros y la operatividad de Cristo en su vida. Dice que no había entre ellos ningún necesitado. Hablamos de la comunión así, ahora estamos hablando que ellos habían entendido la comunión que tenía que ver así. la comunión que realmente gobernaba traía, por eso, cuando nosotros estamos en comunión, ellos dijeron, acá no tiene que haber ningún necesitado y si hay algún necesitado vamos a usar una fe práctica y vamos a tratar de cubrir todas las necesidades. Y todos traían sus ofrendas, las ponían a los pies de los apóstoles y a nadie les faltaba. Y no voy a hablar de eso, no quiero entrar ahí. Por eso, nosotros muchas veces no podemos tener una comunión adecuada porque es difícil tener comunión con aquellos que no están en la comunión de su hijo. A ver si lo entienden. Es difícil mantener una comunión con aquellos que no han planteado que la verdadera comunión es el hijo y es la que nuclea, es la que nos nuclea para que podamos disfrutar. Por eso, cuando no estamos en esta comunión de manera práctica, estamos fuera del espíritu, fuera de Dios y fuera de la vida divina. Ellos entendieron eso. Entonces, la comunión no solamente tenía que ver con estar en Cristo y acá voy dándole el final. La comunión tenía que ver con llegar más allá de nosotros mismos y esto es lo que tiene que ver con un mensaje profético y con una iglesia apostólica. Hechos 11, 27. Ellos dijeron aquellos días unos profetas descendieron de Jerusalén a Antioquía y levantando uno de ellos llamado Agabo daba a entender por el espíritu que vendrían una gran hambre en toda la tierra habitada, la cual sucedió en los tiempos de Claudio. De Claudio no el portero, sino de Claudio un emperador romano. La respuesta natural, si nosotros podemos decir, si creemos que esa escasez iba a afectar, Antioquía, que era parte de todo el pueblo romano, Antioquía estaba ahí, el imperio andaba atrás de ellos, o sea, ellos dijeron naturalmente lo que tenemos que hacer, vamos a almacenar alimento, vamos a ahorrar suministro para nosotros mismos. Sin embargo, la respuesta apostólica fue la que dice después, el verso 29, entonces los discípulos, cada uno conforme a lo que tenía, determinaron enviar socorro a los hermanos que habitaban en Judea, lo cual en efecto hicieron enviándolo a los ancianos por mano de Bernabé y de Saulo. ¿Qué hicieron? La respuesta en Antioquía no solamente era que ellos tenían que cubrir las necesidades porque se olvidaron de ellos y llevaron a Judea a los hermanos pobres que estaban allá y ¿qué hicieron? Cancelaron porque ustedes después de este capítulo 11, por todo el libro de los hechos, no se habla más de la escasez ni de la pobreza porque entendieron que la comunión de los santos tenía esa capacidad de cubrir a todos y a que nadie le faltase nada. ¿Qué le parece a ustedes? Nosotros cuando nosotros hablamos de esto nuevo de emprendimiento ¿cuál es una de las cosas que tengo en mente? Es que nosotros creemos un circuito el día de mañana en la madurez que el hermano le compra al hermano y el otro hermano le compra al hermano porque habrá un circuito de dinero dentro de la congregación pero eso tiene que ver con un entendimiento y con una excelencia y de mejorar el producto porque lo que estamos buscando es la circulación no que se la demos al impío y no que se la demos al otro sino crear eso y eso no solamente tiene que ver a nivel local sino a nivel global por eso ellos entendieron que la comunión no era solamente para decir hermano vamos a tomar mate chupemos mate y saquemos el cuero no, entendieron que lo profético el profeta Agabo vino y dijo se vienen días y no era mi ley se vienen días de un gran ajuste no, 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 no sé y eso no quiero hablar de eso quiero hablar del valor de lo profético en nuestra vida la comunión nos genera ámbitos proféticos mira nosotros estuvimos estos días yo no soy profeta pero me dijeron por todos lados que era un profeta entonces lo genera el ámbito cuando usted viene con esa cara de pingüino muerto de frío ven acá estoy no, pero cuando la comunión genera que se suelte una palabra que es una palabra de ciencia una palabra de revelación que va a liberar ellos estaban en un ambiente de persecución y de hambre y apareció un profeta que se llamaba Agabo que no es el coso ese que para lavarte las manos Agabo era un profeta de aquel tiempo y declaró esta palabra y toda la palabra se estableció en eso se tomó alrededor de esa verdad y dijeron no vamos a generar suministro para nosotros sino generemos suministro y enviémoslo a los hermanos de Judea y acabaron con el hambre no sé quién gobernaba en aquel tiempo era Claudio puede ser mi ley pero no está diciendo si el sistema operante de gobierno era más fuerte que lo que operaba en la comunión de los santos no sé si me entiende entonces yo creo que la respuesta debe ser cómo llegamos más allá en medios en días de tanta incertidumbre por eso lo profético apostólico es tan importante no alcance que usted diga somos proféticos te vas a casar con fulano no, no, no es ver nuestros días y entender no descontextualizarnos de lo que estamos viviendo pero tener una palabra de gobierno que realmente sirve para el avance imparable de la verdad bueno, sí, está bien el verdadero es por eso el verdadero decirle que está al lado el verdadero ministerio profético no tiene que ver con nuestras necesidades sino que tiene que ver con su eterno propósito lo que Dios ya habló de antepasado por eso los creyentes podríamos decir para ir dándole un final de Antioquía ellos entendieron la carga del Espíritu Santo para ser generosos más allá de sí mismo y entendiendo la participación la coinonía en todos los aspectos para no para el beneficio personal sino de ver cómo el reino avanza más nosotros cada vez que damos de comer acá y traemos vienen a buscar nosotros no lo vamos como un asistencialismo sino que creemos que es una ayuda para que el reino de Dios en alguna manera se establezca en esta familia todavía no han creído pero nosotros no lo creemos ver no somos una iglesia asistencialista sino una iglesia que está caminando por el propósito eterno de Dios nosotros por ejemplo tenemos necesidades ahora le voy a hablar un poquito si llega el verano hay que trabajar en el predio hay que ir allá hay que tenemos que trabajar con los niños queremos seguir extendiendo el reino están los chicos por acá hermano no se quede solamente en su metro cuadrado y ofrezcase a los pastores a los líderes yo puedo colaborar que necesitan que puedo colaborar puedo servir al reino puedo servir porque no estoy buscando una ayuda eventual para una actividad sino estoy buscando que el reino de Dios siga avanzando que avance su propósito y que su verdad siga avanzando en todo lo que Dios nos ha encomendado ¿se entiende? entonces salgamos de nuestras comuniones insípidas tomar mate y hablar pavada todo el tiempo sino comuniones totalmente gobernadas por el Señor al cual nos ha llamado y nos encontramos allá estaba el negro de África estaba el otro de Sirene estaba el otro de allá y estaban estos orando al Señor y alabando el nombre del Señor y de pronto el atortado de Saulo y hermano fueron eficaces eficientes y excelentes porque dice la palabra que la palabra de Dios llegó hasta acá hoy si vos sos pastor de una iglesia ¿para qué te reunís? solamente para tener culto y estar cantando y no para escuchar lo que el Señor está hablando en nuestra ciudad en nuestros pueblos en las problemáticas el Señor le dijo un día le dijo a Pablo anda a la calle que se llama derecha porque allí perdón a Ananía le dijo anda a la calle que se llama derecha porque hay uno que está orando tienes que ir poner a las manos y se le cayeron escamas ¿usted no cree en eso? ¿no cree en eso? que de pronto el Señor te dice anda al vecino y hablale porque está en una gran turbación y vas a salir de tus problemas y vas a salir de tus miedos para entender que hay una batalla afuera ayer me decía un policía mirá nosotros vivimos estoy en Levalle 6.000, 7.000 habitantes los problemas que tenemos acá adentro por eso mi esposa no vino a la porque tienen la comisaría llena de gente tenemos presos acá adentro tenemos presos ya en Levalle 6.000 personas 7.000 salí del caracol o somos como o somos como la cosa que cuando viene el problema escondemos la cabeza y nos metemos no, esta iglesia estaba ahí activa no, reunieron no, porque si el pastor no me lleva no me hacen predicar yo no voy por eso 2 Corintios para terminar dice 13.14 la gracia del Señor Jesucristo el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sea con vosotros la comunión divina para nosotros es vivir en la realidad de Cristo como cuerpo y expresarla en todo lugar por eso cuando nosotros tenemos comunión unos con otros de manera genuina vamos a sentir los deseos vamos a recuperar el deseo de orar el deseo de leer la palabra el deseo de decir Señor hablanos de estar en ámbitos donde realmente vemos que hay una necesidad de gobierno una necesidad de reino y Filipenses 2.1 dice por lo tanto si hay alguna consolación en Cristo si algún consuelo de amor si alguna comunión diga si alguna comunión del Espíritu si algún afecto entrañable si alguna misericordia completan mi gozo sintiendo lo mismo teniendo el mismo amor unánime sintiendo la misma cosa nada hagáis por contienda o por vanagloria antes bien con humildad estimando a cada uno de los demás como superiores a el mismo no mirando cada uno por lo suyo propio sino cada cual también por los otros la operatividad del reino y la operatividad de la comunión no es algo estático no es algo que nosotros llegamos a ir es algo operativo en nuestra vida es algo que nos moviliza pero la comunión no tiene en primer lugar que ver con el hacer sino con el ser de la vida de su hijo a la cual nos hemos reunido después vendrá el hacer entonces quiero recordar lo que le dije el título de hoy nosotros entendemos que hemos sido llamados al evangelio del reino a la comunión y a la operatividad del reino y de la comunión nosotros si él estuviera yo le decía el otro día a los pastores si estuviera Pablo acá no le importaría que esto sea un ipad o una tableta lo único que Pablo buscaría es decir ¿cuál es el sistema operativo que tiene esto? porque conforme al sistema operativo o la tecnología que tenga tendrá cierta funcionalidad entonces nosotros podemos ser gente que tenemos los versículos es como tener un teléfono y no conocer la operatividad es como tener una computadora y no saber usarla nosotros podemos tener el texto el versículo pero no tenemos la operatividad de ese reino de ese gobierno en mi vida puedo estar reconciliado pero no estoy reunido en él reunido estar bajo su gobierno puedo decir que yo estoy en comunión con Dios pero no opera la comunión en mí porque se volvió una comunión totalmente egoísta ególatra que tiene que ver con lo mío recuerde nosotros no proponemos es Dios quien nos llamó no es que a mí me llamó a predicar no Dios te llamó a la comunión con su hijo después viene el predicar no es que Dios me llamó a mí a tocar la guitarra no eso es una asignación Dios me llamó al barrio al 8 de octubre es una asignación pero el llamado es otra cosa no confundamos gordura con hinchazón porque algunos están diciendo no Dios me llamó al norte no Dios no te llamó Dios es lo primero que te llamó a su hijo si queremos asegurar la bocha hablando en términos bochófilos estemos primero con él porque si no vamos a tener una cantidad de reclamos y de protestas como el sindicato vengo a protestar porque el pastor un día me invitó para ir a predicar a un lugar y ahora invita a otro vengo a protestar porque yo puse el auto para hacer esto y ahora se van el auto del otro no protesto porque antes a mí me llamaban y ahora no me llaman todas comuniones basadas en deseos personales intereses personales no funciona así no funciona en el mundo sería soy amigo tuyo porque yo tengo un amigo que es amigo del amigo que tiene que es presidente de la cámara de diputas y a lo mejor te puede sacar esa no, no, no funciona Jesús dijo ustedes son mis amigos después dijo ustedes son siervos son mis amigos y después habló de hijos porque hermano yo tengo que tener cuidado con la palabra tenga cuidado con la palabra cristiano porque usted puede decir los cristianos no fuman no, no, no los que no fuman son los hijos de Dios porque hay cristianos que fuman, adulteran mienten, roban y hacen un montón de cosas entonces nosotros tenemos que recuperar la palabra hijo de Dios un hijo de Dios no se emborracha y tenemos que también aprendí estos días a veces nosotros decimos bendecido bendecido es decir buenas palabras chao hermano buenas palabras eso es bendecido es decir Miguel bendecido buenas palabras eso quiere decir bendecido buenas expresiones hay que hacer una declaración hay que pensar un poquito ¿no es cierto? nosotros decimos no Dios te bendiga no decimos más porque Dios nos ha bendecido Dios nos ha bendecido con toda bendición espiritual en los lugares celestiales pero la verdad es que nosotros tenemos que hacer una declaración sobre la vida de nuestro hermano y eso nos lleva a que tenemos que más vale decir no sabes que decir no digas nada hola que tal chao y hasta luego y Dios te guarde te ayude cuídate todo ese saludo pero no voy a entrar en esa lo que nosotros buscamos es el sistema operativo y la operatividad del reino es poderosa entonces la comunión volvió a la iglesia imparable frente a Roma y frente a todo el imperio romano que le cortaba los víveres por todos lados le metía traba por acá le metía traba por acá y la iglesia crecía y muchos de esos trabajaban al servicio del emperador al servicio y cuando gobernaba Claudio que se había levantado contra toda la iglesia en esos tiempos aparece una reunión un profeta que dice vienen días que va a haber gran hambre en Judea en diferentes lugares entonces el hermano dijo bueno vamos al supermercado y compremos para nosotros no, no compremos para nosotros compremos para los otros y enviémosle y acabemos con esta hambre porque en la iglesia el reino tiene que seguir avanzando con hambre o sin hambre con mi ley o sin mi ley con lo que sea el reino es imparable para terminar un grupo no determina que estás en comunión puede ser una actividad tuya que se volvió espiritualoide pero que no transforma nada todos los que van a tu grupo siguen enfermos leprosos mentirosos engañadores el reino es un evangelio de transformación y no te estoy culpando sino que estamos revisando porque si es solamente decir buenos versículos cualquiera los dice pero transformar en una sustancia no cualquiera no cualquiera decir buenos versículos decir buenas palabras y a eso le llamamos cuanto más versículos le ponemos más revelación creo más revelación tengo creo que digo más verdad puedo estar re equivocado porque la verdad no es un texto es algo que se transformó en mí verdadero que el propósito eterno está por encima de todas las cosas cuando yo planteo el propósito eterno y mis cosas y la pongo en la misma verdad ¿sabe lo que se llama eso? adulterio sin estar con otra mujer o con otro hombre adulteramos porque hay otro dios y la biblia dice que el mayor dios el peor dios que combate con dios es el dios mamón el dios del dinero y la peor de los males es la raíz el amor al dinero son sistemas de gobierno de la mentira no se asuste son sistemas de gobierno de la mentira nosotros operamos en un sistema de verdad recuerde que el reino funciona por un sistema de verdad la mentira funciona por un sistema de engaño por eso hoy lo trucho se ha vuelto y no lo digo mal por eso acá la avenida independencia usted va a ver ardidas nique va a ver todas las marcas un yacaré que parece que le come pero la gente está engañada eso no es verdad el verdadero tiene otro costo se da cuenta entonces la gente por tener un loguito acá hace cualquier cosa pero es toda mentira más vale cómprese uno que diga no sirve para nada pero por lo menos no se le va a arrugar ni va a quebrarse en la primera lavada y si tiene para comprarse el verdadero cómpreselo y disfrútenlo y diga gracias señor porque todo es para tener una mejor expresión de nada ni para hacer mostrarnos que somos que somos mejores hermanos quiero ahí donde estás pone la mano en tu corazón en estos días estoy viviendo una verdadera comunión con el señor ¿en qué comunión ando? vio esa palabra que dice no los de plata se tienen que juntar con los de plata los jóvenes con jóvenes no los que dejaron la droga tienen que ir a ganar los que dejaron la droga a los va la droga estos inventos nuestros resulta que el de plata se junta con el de plata y terminan los dos hablando de plata y se olvidan de Cristo resulta que el otro que dijo que se juntaba con jóvenes termina hablando de chica y menos de Cristo y que iba a ayudar a los que se drogaban termina más drogados que los que se están drogando porque no lo podemos inventar nosotros es Dios quien gobierna Dios nos llama y Dios nos asigna ¿o no? Dios te llama a su hijo pero después te dice bueno te voy a asignar anda a este lugar anda a aquel lugar por eso ellos ministrando al señor ¿qué cuidaban? cuidaban la comunión papito acá estamos te amo o usted como cree que era y aquí el tocate algo así romántico no ministrando esto al señor porque no venía en la reunión a ver que Dios me da hoy a ver si Dios me da la chica de los sueños a ver si Dios me da el número para mañana jugarle a la quinela a ver si mañana mi patrón le afloja le saca el cocodrilo y me aumenta el sueldo puede ser una oración a veces pero si vos guardás esa comunión con el señor todas las cosas después se volverán eficiente eficaz y excelente porque no fue algo que salió de mí salió de él él gobierna y cuál es la diferencia un gobierno y gente un gobernador y gente que se deje gobernar ahí está la diferencia los que gobiernan y los que se dejan gobernar son los que avanzan por eso la expresión de la mentira es el engaño es la desobediencia es la rebeldía la expresión de la verdad es sometimiento Jesús no le dijo al padre sometete a lo que te digo sino que se sujetó al padre y le dijo padre yo no voy a hacer en otras palabras no voy a hacer algo nada que vos no me digas me sujeto y se sujetó en amor no le dijo al padre tienes que hacer lo que yo te digo él se sujetó perdió vamos a decir en términos humanos toda inspiración para hablar la inspiración del padre y eso es sujetarnos es la próxima que les voy a hablar es sujetarnos a la libertad de Dios a lo que fuimos llamados a esa vida gloriosa que tenemos en Cristo ponen la mano en acá y oremos decíndole al Señor líbrame de esas comuniones insípidas esas comuniones eventuales que están basadas en un evento y nada más esas comuniones que tienen que ver con intereses personales propios y que no tienen que ver con el propósito eterno de Dios esa comunión que tiene que ver con deseos que quiero cumplir a través de ciertas cosas no es que tú nos has llamado a ti Señor a esa comunión quiero permanecer a esa comunión quiero estar y quiero guardarla la palabra comunión es participación es coinonía es participación usted sabe que en esta casa hemos hablado mucho de la participación esa participación no fuimos nosotros él nos participó él nos hizo partícipes él nos participó en su Hijo para que ahora nosotros podamos operar desde esa vida y podamos operar y si vos tenés un ministerio evangelístico que sea la operación del Espíritu que te lleve a que el Evangelio no es antropocéntrico sino es la centralidad de Cristo y si Dios te ha dado una función apostólica o profética usalo que realmente para traer el avance de su reino y si ha sido una gracia ministerial magisterial usalo para enseñar y ayudar todo tiene que ver y si es pastoral dedícate a cuidar a pastorear no solo pastorear gente pastorear el alma pastorear personas ayudarlos a que lleguen al destino del que Dios habló liberate de todas tus comuniones que buscan solamente tu beneficio personal no buscamos nosotros fuimos a Ecuador estuvimos con diferentes apóstoles ninguno osó buscar un beneficio ministerial ni lo subimos a las redes para que nos estén viendo sino lo único que buscamos es que el reino avance ni un G queremos que el reino de su gobierno estuvimos ahora con más de 60 70 pastores en diferentes ciudades no buscamos promocionarnos al contrario nos sometimos al gobierno y dejamos que la verdad es la que impere hermano no busques lo tuyo buscalo de él hacelo que crezca no que yo ya dejé los grupos que yo ya dejé esto no sabe que cuando vos decís eso sabe que el señor dice me dejaste a mi no dejaste el grupo porque buscaste tus intereses ahora te das cuenta si no fuiste solamente algo que lo hiciste para agradar al pastor o a la pastora o al líder de turno sino que lo hicimos porque queremos estar con él si yo le hubiera dicho a Rodrigo le dije a Rodrigo y a Janina si podemos conseguir que te quedes hasta final de año si nos ponemos lo juntamos pero dijimos no sea hecha nuestra voluntad sino la voluntad del Dios eterno porque con plata todo se arregla para darnos gustos personales pero cuando el propósito eterno está por encima de nuestros intereses todo fenece todo se cae porque no hay otra cosa que vivir en su voluntad cuando estaba en Guayaquil me dijo tenés que ir ahora a Brasil no te voy a poder despedir no estamos el aeropuerto vos vas a Ezeiza y yo voy a Jorge Newbery pero no nos vamos a ver pero no tiene que ver con emocionales lazos emocionales y familiares porque el propósito de Dios está por encima de eso está por encima de eso no puedes ir a Mozambique no puedes ir a África no podremos ir a ninguna nación si todavía nuestras comuniones están basadas en nuestros intereses a ver que saco yo de acá no, no, no saco nada Señor ayúdanos va a derribar de nosotros todo eso que es parte de un sistema que impera y que gobierna los políticos estos días se están peleando bueno yo te apoyo pero quiero una secretaría acá yo te apoyo pero quiero que me des un puesto allá porque funciona por intereses pero Jesús dijo no será así entre ustedes como yo les lavé los pies lávenselo a ustedes no porque el grupo no porque el discipulado es niño no porque los adolescentes no porque los jóvenes no porque los viejos no pero eso no no si no aprendemos a esa vida todo se volverá pesado pesado como collar de garrafa no vas a poder hacer nada se te terminará y la jana la fuerza pero si él es a quien nos ha llamado ministrando al señor aparece un agabo ¿quién es agabo? un profeta que no hablaba de cosas que le dijo vienen días de hambre pero prepárense Dios nos dio estrategias de cómo alimentar a una generación hermanos estamos en los mejores días para la expansión de su reino y de su esposo ¿te la vas a perder? levanta tus manos y le dices ¿te la vas a perder? 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 CC por Antarctica Films Argentina